Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos lo aseguro con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo hagamos que la alta sacerdotisa a nuestros ancestros los ángeles y arcángeles respondan para nosotros. ¿Qué te preocupa tanto? ¿Crees que no se puede volver a amar o enamorarnos de esa persona? Desenamorarnos y enamorarnos otra vez. Esto sí sucede. Virgo puede ser un ciclo nuevo para ti o un precioso caballero de pentáculos que eres tú llegando a un encuentro. Los tiempos de soledad son para reflexionar. Valentía, trabajo, retos. ¿Quién no hemos estado en este tres de espadas? Virgo y tú también eres este paje de pentáculos. Aquí está tu oportunidad entre vidas pasadas y otras que son el presente. Vamos a saber quién es esta persona para ti. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo te ve Virgo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad. Este mes de mayo es especial como todos. A mí me gusta muchísimo trabajar en las lunas llenas. Vamos a hacer un ritual para los miembros de nivel magia con la luna llena de las flores. 23 de mayo con un ángel muy especial para reconciliaros. ¿Eso estáis buscando Virgo? También habrá otros rituales cada mes. Si vosotros estáis en la búsqueda de un nuevo amor, también haremos ciertos rituales especiales. Cada ángel tiene unas misiones diferentes. Este os ayudará, os lo prometo. Y ahora sí empezamos Virgo. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles para vosotros Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, piensa en esa persona que quieres. ¿Qué deseas de verdad? Sé honesto, honesta con los ángeles y arcángeles. Eso sí, lo piden. Pasión. Pasión. Una semana, Virgo, con mucha pasión. Que la desencadena una persona y una emperatriz. Virgo, ¿qué le depara Virgo en el amor en esta semana? La justicia, amigos. ¿Qué le depara Virgo? ¿Qué más nos quieren decir? El tres de copas. Las bendiciones están en la base de la baraja. Situaciones diferentes. La justicia es Libra, número 11. Karma, caballero de bastos, sagitario y escorpio, quiero volver a tocar tu pecho y tu corazón, entregarme a ti. Y sí, amigos, como todos somos adultos, quiero hacer el amor contigo, con mi emperatriz. No con cualquiera. ¿Estás en el agua, Virgo, sintiendo este máximo esplendor? ¿Alguien te está viendo? Algunos tenéis grandes amigos, muy leales. Os gusta la fiesta, las reuniones entre ellos. Abres la puerta a todos, Virgo. Si hay una persona que desapareció, se fue, o que no supo entender tu amor, también regresará con la justicia, que es divina. Yo os he dicho que no queremos venganza, ni que las otras personas estén sufriendo. ¿Quién puede desear esto? Cuando tenemos rabia y sentimos emociones, yo no digo que ni yo ni nadie las sienta, porque es necesario. Ante ciertas situaciones, todos lloramos, tenemos hasta ira, pero debemos controlar todas estas emociones. Si alguien se ha ido, por ejemplo, Virgo, ¿creéis que lo mejor es desearle? ¿Que sufra? ¿O que aprenda? Porque si se ha ido con una explicación y en ese momento te ha dicho, ahora no estoy bien o no quiero una relación, soy honesto, honesta contigo, entonces no podemos obligarle. Lo que harán los ángeles y arcángeles, sí influenciarán, porque si hay amor verdadero, volveréis juntos. Ahora, si esta persona lo ha hecho francamente mal, y vamos a reconocerlo, yo no quiero que sufra, sino que todos entendamos que tenemos, y sí voy a decir tener como obligación, reconocer errores y salvarnos de ellos, porque si no, este karma también llegará a las vidas siguientes. Y el karma también puede ser algo que nosotros no hagamos, conscientemente sabiéndolo. Por ejemplo, dejar pasar una oportunidad. El tres de bastos, tenemos solenarias con tres bendiciones para ti, Virgo, asume que ya las tienes. Coloquemos a Aries aquí, alguien está llegando, Libra con la justicia, Libra y Tauro con la emperatriz, Sagitario y Escorpio con este caballero inmenso de mucha pasión por ti. El tres de copas. Cáncer, ¿qué mereces tú, Virgo, como todos nosotros? Alegría en tu casa, con los tuyos, con tus amigos, saliendo, felicitaciones, cumpleaños, puede ser un acontecimiento. Conoce a gente nueva, Virgo, que no todo el mundo es un amor, una pareja. Y los hijos, y tus padres, todos ellos también están aquí. Que no haya alguien que simplemente quiera divertirse contigo. Hay mucho más, más secretos, siento yo, con la carta de la justicia. ¿Qué más hay para vosotros, Virgo? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Virgo. La carta de la justicia se ha dado la vuelta. Había muchas cartas. ¿Qué le depara a Virgo? Se ha caído una carta, amigos, y voy a recogerla. Esta es la carta que se ha caído, Virgo. La fuerza, Leo. Ya os he dicho que había algo escondido. ¿Qué más secretos tiene, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor? No bajes de tus escalones, con la emperatriz y con la fuerza. ¿Qué más? Virgo. Tenemos aquí un nueve de copas, el loco y un seis de bastos. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De mayo. Hay muchísimas cartas. Virgo. Empecemos mientras que salen. La fuerza, un reto importante. ¿Alguien está soñando contigo? ¿Va a dejar algo atrás con el seis de bastos? ¿Con un carro alado o su caballo? Llega. Buenas intenciones tiene Virgo con estas cartas, pero también está escondiendo lo que siente. Entre el nueve de copas y esa carta de la fuerza, la justicia, el tres de copas. Ya te he dicho que no quiero burlarme de ti, sino que te amo. En el nueve de copas está la luna en Pisces. Hay mucho dinero, puede que esta persona florezca también, con unas ideas, negocios o proyectos que tenga, o sea muy ambiciosa, ya lo creo, con el seis de bastos y el nueve de copas, emprendiendo un viaje nuevo contigo. O puede ser una semana muy exagerada en cuanto a la pasión que os devore entre estas cartas, amigos. Tenéis muchas ganas de él o de ella. El loco salta, número cero con acuario, hasta un nueve de copas, amigos. ¿Quién podría soñar tanto contigo? Y con la fuerza. ¿Qué más, Virgo? ¿Qué le dé para Virgo? En esta semana. Virgo para ti. El mundo. Dos mujeres impresionantes. Si sois un hombre, es lo mismo, es una energía. Hay un tótem espiritual para ti. Yo veo al lobo. Tienes el león también. También un perro. Algunos tenéis un perrito. Parece un lobo. Es un husky. Virgo. ¿Qué le depara Virgo? En esta semana de mayo y próximos tres meses. Vamos a sacar tres cartas más. Virgo. ¿Qué le depara Virgo? En esta semana de mayo y próximos tres meses. Tenemos aquí un desafío, un reto Virgo. Vas a tener que cruzar. ¿Qué le depara Virgo? Hay un salto. Intervención divina con el ocho de bastos. Tenéis el mundo. El loco. Mirad qué cruzada. El sede de bastos es Leo. Hay una victoria. Puede ser que hubiese o los haya. Ciertos obstáculos. El loco se los encuentra. Pero también un gran aprendizaje para llegar hasta el mundo. La alta sacerdotisa os acompaña. ¿No veis estas cartas? ¿Con estos leones y lobos? Alguien tiene que pasar al otro extremo. Puede que algunos estéis en diferentes partes. No viviendo todos en el mismo país o ciudad. Hay cierta lejanía. Entre el siete de bastos y el loco. Pero tu resplandor, Virgo. Tu intuición se iluminan. Con el ocho de bastos, que es sagitario. Está recibiendo algún tipo de comunicación. Un mensaje muy psíquico que debes de escuchar. Se abre camino entre vosotros dos. Y los obstáculos se superan. Porque nosotros, hasta los animales, son ingeniosos e inteligentes. Estamos capacitados para cruzar al otro lado sin caernos a estos rápidos. Virgo. Vamos a sacar dos cartas más. Escucha tu intuición con el ocho de bastos. ¿Qué le depara a Virgo? También veo un viaje entre vosotros. Solo hay que ver las cartas. El loco, este siete de bastos. Cruzando ese tronco. ¿Qué le depara a Virgo? En esta semana. ¿Qué más? Amigos, el as de copas. ¿Qué le depara a Virgo? En esta semana. De mayo. Vamos a dejar esta carta. El día de pentáculos, Virgo. ¿Eres tú? ¿Qué más hay? El rey de bastos. Alguien podría volver también. Yo no veo tantos mensajes, amigos. Lo que veo son encuentros muy fogosos. Entre el rey de bastos y el caballero de bastos. Tenemos a Leo enfrente. También empleo mi magia. Hay una casa. Puede ser la tuya, Virgo. O que entre los dos queráis generar mucha más riqueza. O compraros algo nuevo. Día de pentáculos eres tú. ¿Qué ves, Virgo? A tu familia. A los que se fueron. Su alma también está con nosotros. Pero otros están aquí, contigo. A tus padres, a tus hijos, tus hermanos, primos. Y hay una casa más fascinante aún. Que no estamos hablando de una casita pequeña. En el campo. Sino para muchas personas. Virgo, aquí tienes una familia. Con un gran rey. Poder y franqueza. Te estoy mirando. Puede que todo no lo haya dicho. Pero no va a engañarte. El mundo. Arcano mayor número 21. Tú ya tienes a alguien espiritualmente. Que te acompaña. Capricornio y Acuario. Logrando este éxito. Comenzando este viaje desde el loco. Sé que es arriesgado. Algunos os cambiaréis esta de casa. O la estáis mirando. O buscando la forma de financiarla con el Día de Pentáculos. Puede ser una familia que tenga mucho dinero. El as de copas. Cancer, Pisces y Scorpio. Te entrego este mundo. Esta casa. Virgo, si tienes el as de copas. Esta persona sí está pensando en tener una relación muy seria contigo. El mundo, el rey de bastos, puede ser del pasado o de vuestro presente. Cada uno se quedará con su situación. La fuerza. Leo. Número 8. Ya sabéis que contiene una lemniscata. Encima de su cabeza es la mente lo más brillante. Y nuestra mente puede conducir a controlar nuestros instintos más primitivos. El león también está contigo y de tu parte. Y tú lo tienes en tu manto y en tu llanto. Virgo, porque también algunas veces, o muchas, habrás llorado por esta persona. Con la carta de la justicia. La primera que trataba de salir en el tarot ha sido la justicia. Pensadlo bien. Alguien puede soñar contigo. Admirarte profundamente, Virgo. Queda mucho viaje por delante. Cuando tengo dos cartas arcanos mayores como son, el loco y el mundo. Pero de eso se trata la vida. De continuar, ¿no? Y tú quieres aprender. Y vivir con esta persona. Y tener experiencias físicas. No solamente estando en un WhatsApp o hablando. Yo hablo de estar como una pareja. Cara a cara. Nueve de copas con la fuerza. Amigos, estas intenciones tiene. Y puede que lo haya callado durante mucho tiempo. Con la carta de la fuerza. Virgo. Quiero que me digáis en comentarios. ¿En qué os sentís identificados? ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y que así sea para vosotros. La intuición. Uno de los bastos más grandes. Tiene el rey de bastos, que es su falo también. Una representación muy masculina. El as de bastos. Aquí está este rey. El as de bastos estaba en la base de la baraja. Virgo. ¿Has escrito muchas cartas? ¿Se te da bien escribir? Yo de ti escribiría una. Realmente intuitiva. Cuando tú estés solo o sola. Hacia esta persona pareja. Con el ocho de bastos. Va a haber un resplandor en ti. Virgo. Y se abrirán caminos. Como esto. Que porque este tronco esté cortado. No significa que no continuemos. Virgo. Que así sea. Y muchas bendiciones para vosotros. Gracias. Y feliz semana.